Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo saber y verificar si un iPhone está reportado en la lista negra de Apple o la Blacklist, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Al momento de comprar un iPhone de segunda mano, es importante verificar todas las características y aspectos que el mismo posee, para poder saber si está en buenas condiciones o no. Uno de los puntos más necesarios que deben ser chequeados es si posee un reporte por robo, a día de hoy un celular puede ser extraviado o robado, o también por un impago de facturas, lo cual resulta fundamental comprobar, ya que si se encuentra bloqueado habrá que pagar para desbloquearlo. Para verificar si un iPhone está reportado hay que ingresar una Blacklist, esta básicamente es una lista donde están anotados los emails que han sido denunciados. Los códigos reflejados en estas páginas no pueden realizar ni recibir llamadas, porque el servicio se les ha denegado. Una de las mejores páginas para chequear si un celular de Apple está bloqueado es Swap by Mail. Dentro de ella aparece un campo en pantalla que dice ESN Email Mail, queriendo decir que allí es donde puedes escribir el código de 15 dígitos. El email puede ser solicitado desde el propio iPhone, marcando el código asterisco numeral 06 en numeral en el teclado de llamadas. Al hacer esto aparecerá automáticamente un cuadro en pantalla, en donde será reflejado el email. Este debe ser ingresado en el campo de Swap by Mail, desde la página oficial que verás en pantalla. Copiado el email presionas en Check. El sistema del sitio web comenzará a comprobar todos los datos del dispositivo. Cuando haya finalizado el proceso reflejará la información obtenida, en la cual se podrá saber si el teléfono tiene un reporte o no. Además de esta página también puedes usar email.info, la cual hay que seguir los mismos pasos que en la anterior. Se debe insertar el código en el cuadro ubicado en el centro de pantalla y hacer clic en verificar. Cuando la plataforma analice todas las especificaciones del móvil, dará los resultados finales acerca de su modelo, marca y si está bloqueado su email o no. Como podrás notar, el email que yo estoy ingresando es de un móvil Xiaomi, pero estas páginas también funcionan para dispositivos Apple. Aparte de estas, también puedes usar algunas otras como los son email.info, también email24, Orchal Email Shaker o Email Changer. Solo queda escoger cual utilizar para saber si un iPhone está reportado en una Blacklist. esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo hasta luego